¿Qué pasa gente? ¿Cómo está la gente que no tiene visitas pero juega potente? Chicos, el día de hoy tengo una pregunta espectacular, que está acá. ¿Qué pasa si reclamo a Bo teniendo a Bo? Voy a jugar en la cuenta secundaria, teniendo ya a Bo desbloqueado del desafío de Duo, porque me gané la skin y automáticamente me dieron a Bo. Pero ahora voy camino a las 3K. ¿Qué me darán a cambio ya que Bo lo tengo bloqueado? Así que lo vamos a ver en la partida siguiente. Bueno, bueno, bueno. Acá estamos primero que nada con Café, con Cafeína, que es el morador del canal de Twitch. Por cierto, me pueden seguir aquí en el canal de Twitch. Y vamos a llegar a 3K copitas y ver qué es lo que sucede. ¿Qué nos dará a cambio? ¿Cómo estamos Café? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buena, buena, buena. Bueno, bueno. Yo digo que jugamos unos duos, que tenemos aquí ya listo. Y lanzamos partidas para ver qué nos puede dar. Tenemos que ganar 4 partidas sí o sí. Tenemos que salir mínimo, mínimo. Yo creo que primero en 3. Y si no, no, no la hacemos. ¿Ganamos las partidas? Las ganamos, las ganamos. Sí, a ver el mapa. Mapa, centro seguro. Ya, le damos, le damos, le damos. Ya vamos con todo. Chicos, recuerden a la gente aquí suscribirse y si les gusta el video, darle esos likes bonitos ya. A esta partida, vamos, que salga algo... Que salga algo bueno, chicos. Que no tenga un Edgar que se nos tira encima y que hemos eliminado. Vamos, vamos por esas 3K copitas. Ah, otra cosa, chicos. Comentar que esta cuenta está en nivel 1, chicos. Esta cuenta consiste en subir todos los Brawlers a nivel 1. Primero a rango 20 y después a rango 25, que más adelante vamos a intentar hacerlo. Y todo eso se estará subiendo en el directo de Twitch, chicos, por si vas a... Vale, no sé por dónde ir, chicos. Vamos a matar acá. Ojo. Vale, 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 lo atapasé. Buenísima. Buena, buena, Rafael. Hay un... Eso, hay un low ahí. Uh, un low. Sí, hay un blocker también. Y un Byron. Yo quería hacerme la... Un champa atrás nomás. Sí, sí, sí. El Byron muy peligroso. El low está duro, el low está con 8. Uf, no, yo creo que estoy muerto, ¿no? Uh, lo que pega. Todavía no. Fue para nosotros, ¿no? Yo me iría a esta posición. No, sí, yo ya estoy arriba. Yo estoy arriba. Café, voy a salir. Yo estoy abajo. ¿Quién deberá hacer los directos? Voy a... Ojo, no, ya me descubrieron que estoy acá. ¿Campear? No, yo morí. Vamos a mantener la posición nomás. Mantén la posición. Oye, pensé que... Eso, eso, eso. Chuda. ¿Pueden estar más chile acá? Uf, chico, lo que pegan. Ahí hay alguien cuidado. ¡Ojo, ojo! ¡No! ¿Qué será? ¡Corre, corre, 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 corre! Ah, no, ¿lo viste? ¿No lo viste desaparecer? No, no, no. No me fijé. Mira, tío, dale, dale, que lo maten a ellos. Eso, tío. Hazle sándwich, hazle sándwich, hazle sándwich. Queda ahí nomás, queda ahí. Buena, buenísima, buenísima. No más somos más. No más somos más. Sí, sí, sí. Vale, 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 ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya aquí ya está. Vamos, estamos, estamos. ¿Ojo se comen las minas? No, no. ¿Sí se las comen esas? ¿Se muere la mina? No, no. Alcanzada, alcanzada. Ya no importa, no importa. Tenemos una. Tenemos más siete. ¿Cómo quedamos? A ver. Podemos aquí salir. Dos mil nueve setenta y ocho. Ya vamos. Vamos, vamos, vamos. Siete por tres, veintiuno. No, no. Hay que ganar, mía. Dos segundos y mínimo un primero. De aquí es el mínimo un primero. Y dos segundos, vamos. Vale, vale. En alguna vamos a tener estas casas. Sí, sí, yo digo lo mismo, lo digo lo mismo. No puede salir mal, vamos, vamos. Vale, gafé ese. Upa. No, pero. El auto-league es para la caja, supuestamente. Ojo, al frente, al frente. No, lo cambiaron, lo cambiaron. ¿En serio? A ver si hay un brawler, lo apunto al brawler. Oh, esa no tiene ni idea. Buenísima. Te da buen dato, chicos. Vale, vale, vale. Bueno, el problema es que necesitamos caja, porque yo en verdad pego muy poco. Tengo poca vida por ser nivel uno. Y... Y no mucho lo que puedo hacer. Voy poca cajas. Yo digo mantener posición en la verdad y hacer efecto sandwich. Ir a perseguir y... Y a juntar tu equipo. Si no, nos va a recostar. Opa. Cien de vida. No, qué mal. Por si acaso... Claro, claro. Por tu nivel uno, bastante complicado. Así que necesitamos cajas. Vale, está. ¿Ven acá? Vale. Mantenga... Creo que... Mantenga posición nomás. Están todos por el otro lado. Están todos arriba. Ojito aquí, la nani muere. No, chicos, aquí ya se la guían. La paga se la guía con el genio. Ni acercarse a ellos. Ven para arriba, ven para arriba. Ven para arriba, hacemos sandwich arriba. Uh, 10. Sí, sí, vamos acá arriba. Están todos los esquerdos, ¿no? Sí, sí. Vamos contra aquí. Contra el surge y la vea. Eso, eso. Eso son lo... Lo que hay que hacer. Vamos. Hace el sandwich. Vale, vale, vale. Ya está. Buena, buena. Vamos, vamos. Por si acaso ahí, tú debes hacer que... Intentamos ganar. Bueno, no, pero para ese genio no me lo peguen ni una. Ojalá, igual la hacemos. Ojalá, genio. No, sí, son medio conocidos. Vamos, que somos. Opa. No, yo también tengo conocidos. Pero con el peguen 700 por tuerca, no es como muy factible esto. No, GG. Ni pequeño, ni una vencida al final. Está con el medio lag. Vale, vale. Tenemos que ganar una. Sí. Un segundo y un primero. Nos quedamos. Si no, son tres segundos. Vale, vale. Pero mientras sumemos, estamos bien. Opa. Mientras sumemos, estamos bien. Vamos, vamos. ¿Vamos con todo? Con todo, con todo. Cajitas, cajitas. Oye, harta. Vamos con el juego. Sí. Oye, cajitas, cajitas. Y no agarramos ninguna. Y en juego abandono la misión. Ninguna. Ninguna, que ninguno. Sí, sí, el... Dale. Yo voy a intentar cargar el ulti. Sí. Pero siempre intentando no morir. Y no agarramos ninguna de la caja, no nos salió ninguna al lado. Está re costado. Ojo. Me gusta el verdadero que son como los primos. Le da el efecto, primo. Un cargador con la fama. Tiene una pinta. Bueno, tenemos un lado derecho. No hay que irme un fall, pero tiene pinta de ser tercero. ¿Cuál? La partida tiene una pinta de ser tercero. Que están bien agarrías. Abajo también, también. Ojo le damos tres. Edgar maxiado. Sí. Mira, nos podemos quedar... Ya, mira. Me van a ir aquí las minas. Por si... Recuerda que hay un genio. Un genio ahí, izquierdo. Ya, ¿qué te mata? ¿Qué me mata? Yo me quiero conmocar el cañón. Va a saltar el... Va de para acá. Se come las minas. Uf, no se... Bueno, bueno. Andamos acá. Por la velocidad. Sí. Ya. Muevo camper nomás. Hay que activarlo. Bueno. Se ha abriado el mapa. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a montar acá nomás. No hay caso. Tres segunditos. Vale, vale, vale. Eso, eso. Pelérense. Si me gusta. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Ojo, ojo. Vale. Listo. Vale, vale, vale. No nos faltarían estos de la izquierda nomás. Ojo, ojo. Me sale la come, me sale la come. Buenísima, buenísima, buenísima. Primero, sale el primero, va. Vale. Sale el primero, va. Ojo, el genio. Tiene con seis. Bien. Pongo la mina acá abajo. Uf. Vámonos, ojo, ojo. Ojo, el genio. Está mejorado. Viene la pam, viene la pam. Toma, le di. Vale, por aquí no se van a acercar porque aquí hay mina. La pam no se va a acercar porque aquí hay mina. No, no. Después voy a poner las minas por arriba. Es que no tiene nada cargado la ulti. Quise acercar, quise acercar, quise acercar así. Hay mina ahí. Oh, que son camper, chicos. ¿Qué? ¿Tú una partida de 200 copas? ¿O una de 900 copas? Falta correr en el roof. Van por mí, van y por mí, van y por mí. Oh, ya estoy, ya estoy muerto. No. Hay que abrir el del que va. Ay. Bueno, tercero. ¿Ganamos más dos? Más dos igual. Sí, yo pensé que no ganábamos por acá. Sí, ganamos una. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que agarrar dos más. No. Uh. Sí. Bueno, dos más. Ya. Voy a que ir a agarrar caja al tiro. Vamos por las cajas. Después. Buena, buena, buena. Al fin, al fin. Ahora tenemos harta. Vale, vale. Puede la caga abajo el tiro. Y aseguramos la de arriba también. Dale, dale. Vale. Vale. Buena, buena, buena. Anda, ríe, 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 hay más caja. Oh, manténme, manténme, manténme. Sí, manténme la esquina. Tenemos casi... Sí, manténme la posición para que no venga por la caja. Sí, puede ir. Vale, vale. Vale. Uf, no vi ese... Ahí hay uno campeando ahí. Una vía campeando fuerte ahí. Uh, yo tampoco la... La vía entrando. Le ganamos en... En daño, la verdad. Así que... No pego nada. Uh, bueno. Necesito la ulti. A ver. Colonel, muerto. La vía y la vea. Que la vía nomás cubriendo abajo. La vía y la vea. Uh. Cuidado, cuidado. Eso, la obligamos a bajar. Y vaya a que se encuentre con otras personas. Joder, hay un pájero arriba. No hay nadie, no. Dejé a la mina acá por si acaso. Dale, dale, dale. ¿Estáis cuenta de todo lo que aguantan? Si están tan... ¿Están locos chodos, o no? Hace mucho no puedo chodos. Sí, sí, sí. Bien, explotación. Ojo, se muere. Bien. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Bien, bien, bien. Lejos a este. Ojo, que se muere. Sí. Ahí miren al medio por si acaso. No, maten, 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 maten. ¿Te matan? Sí. No creo, no. Muerto, muerto. Uf, buena, buenísima. Ahí miren, ahí miren. Así que mantén arriba. Quiero tener nomás, yo creo. Este tema de tiempo no se dice no te. Ya. Coméntela, no, coméntela. Vale, vale. Voy por este lado que el coronel Roof no tiene nada. Ninguna caja. Se sienten más obligados a irse. Vale, vale. Muerta. Ojo, ojo. Uf, pensé que se comienza. Estoy malísimo acá. Estoy... No sé si lag o el hielo me tiene mal. Se me huyó. El hielo, el hielo. Pensé que estaba huyadísimo. El hielo cuando te pegué con un muro, sí, sí. Pensé que está huyadísimo. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Son partidas de 200 copas? Uf. Ojo, ojo. Lace, 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 café. Vamos, sí. Buena, 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 buena. Hay tantos traijeras acá. ¿Por qué da como a tanto? Sí, no entiendo eso. ¿Quién se pone traijeras en 200 copas? Vale. Nos queda la última, nos queda la última. Nos queda la última. Y el rango 15. Ah, ¿verdad? El rango 15. Quedamos a 2096. Última para saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Con... Combo. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué harán? Vamos a ser arda. Vamos yo arriba. Vale, vale. Tu lado. No, no pico nada. Tengo que gastarme como los tres básicos en una caja. Aquí debe llegar uno, ¿no? No hay ninguna acá. Acá sí. Buenísimo. ¿Tenís más caja arriba? No. Hay un Byron arriba con un Dinovino. Vale, vale. Yo agarré la caja a la esquina, así que... Con él subamos tres. Creo que con el Byron, ¿qué puede estar? Hay un Dinovino ahí. Bueno, el Dinovino no es problema. Son mueres, son mueres. ¿Podemos carboñar el Dinovino? Dale. Buena, buena, buena. Hola, correo. Ojo, su compañero estaba muerto. ¿O no? Mala mía. Me fui a correr la grave. Oye, ya no me da, ya no me da. Me voy para atrás. Oye, ¿qué entré? ¿Qué entré? Matamos arriba y ganamos. Hagamos el efecto de sandwich. Hagamos el efecto de sandwich. Sí, sí. Listo. Sí, sí, se hizo el sandwich. Vale, vale, vale. Tengo el muerto y eso. Estamos, estamos, estamos. Listo. Estamos, estamos. Que gano, ¿no? Que gano. Estamos, estamos. Bueno, ya es cosa de tiempo. Si ya estoy, ya la... Ya la copa ya están. Tienen 10 cajas. Sí, sí, sí. Listo. Yo, sí, sí. Yo, sí, sí. Yo, sí, un momentito. Sí. La revendió. La revendió. La revendió. No sé nada, si esto está complicado ganarlo. Sí. No, listo. Bueno, a ver, a ver qué pasa. Vale, 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 ya. Llegamos a 3K. Vamos a ver lo que sucede. Puestos. Y tenemos las 3K. Vamos a ver si nos dan con el bug. ¿Qué crees tú, café? Yo pienso una caja o algo así. Ya, ya. Vamos a cubrirlo, vamos a cubrirlo ahora. Atento, atento. En 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa ahora, Matilde? Siempre pasa ahora. Como ya tiene sabor, decirás, ¿una caja brawl? No. Eso va a ser megolla. ¿Una caja brawl? Sí. Dime por lo menos que quiero un brawler adentro. Escuchame una cosa, pedazo de hijo de remil puti, la recalcada concha de tu renegrida puta madre, hijo de una camionada de poronga. No sé qué decirme, qué es sin palabras, la verdad. Qué es sin palabras. Bueno, 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 bueno. ¿Qué vas a hacer clamas a vos teniendo a vos? Te dan una caja brawl, la verdad. Así que eso, bueno, chicos. Ese es el video que les quería traer el día de hoy. Si les gustó, recuerden suscribirse y dejar su like. Y nada. También pueden seguirme en las redes sociales que vamos a dejar acá abajo. Y seguir también a Café en su canal de YouTube, que también lo dejaré en la descripción. Nos estamos viendo, chicos. Y que estén bien. Nos vemos en un siguiente video. Y ya está. Adiós.